La presencia de Ricardo Gareca en el banco de la selección chilena no fue para nada bien vista para un importante grupo de aficionados de la selección peruana. Un grupo de hinchas peruanos pifió fuertemente al tigre Gareca cuando lo vieron salir de los camerinos a la banca de su pleno en el partido de Perú-Chile. Pese a ello Gareca se mostró de lo más tranquilo, demostrando sus años de experiencia en el fútbol. Incluso se saludó muy afectuosamente con el entrenador de la selección peruana, Jorge Fosani. Aunque Gareca recibió pifias de la hinchada peruana, los chilenos no dudaron en brindarle todo su respaldo a su nuevo profe. La hinchada de la roja no dudó en aplaudir a su entrenador y darle los ánimos tras ver que recibía pifias. Ricardo Gareca estuvo muy atento y brindando indicaciones a sus jugadores durante todo el partido. Para terminar de romper el corazón de los hinchas peruanos por la nostalgia, algunos jugadores de la selección peruana buscaron al profe Gareca en los camerinos para darle su abrazo, demostrando que están agradecidos por los años que pasaron juntos. tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.